quiero subir puntos de xp en fortnite pues suscríbete y activa la campanita para seguir viendo más mapas de xp hey muy buenas a todos bienvenidos al canal de like esta vez les traigo otro mapa de xp para fortnite lo primero que van a hacer es ingresar el código que tienen aquí en pantalla confirmamos nos aseguramos de que la partida esté en privado y le damos a jugar una vez les haya cargado el mapa saldrán por aquí irán al centro del mapa se girarán a la derecha donde verán a un hombre cámara nos iremos por aquí y justo debajo de sus pies vamos a hacer un gesto y ese gesto nos llevará a esta área secreta donde tendremos que esperar 15 minutos para poder interactuar con los botones y de esta manera ganar xp una vez les haya cargado el mapa vamos a ingresar el siguiente código en el primer número pondremos el número 6 luego el número 4 y el código quedará así 642 y le damos a confirmar una vez confirmado el código nos llevará a esta área secreta donde vamos a presionar los siguientes botones el primero está aquí subimos a la punta de esta casa presionamos este botón luego el de esta esquina y por último este que nos llevará acá nuevamente y como ven ya tenemos 21.000 de xp el siguiente botón está aquí aparecemos aquí y vamos a ir hacia la casa azul a donde dice pound nos subimos aquí abrimos esta puerta y a la derecha tendremos un inodoro donde tendrá un botón secreto como ven ya tenemos más de 75.000 80.000 de xp el siguiente botón lo vamos a encontrar aquí vamos a ir a esta casa amarilla entramos por esta puerta saltamos sobre la cama y en la esquina tendremos un botón secreto y esto no ha terminado todavía tenemos otro botón secreto nos vamos por aquí nos enganchamos aquí en esta casa anaranjada esperan tres puertas entonces nos vamos a meter en la tercera giramos a la derecha y en la esquina tendremos otro botón secreto como ven con los botones que he presionado he alcanzado ya los 200.000 de xp no quiero poner ninguna pausa para que vean de que si es real el xp que pueden ganar con este mapa y el siguiente botón lo van a encontrar aquí aparecemos ahí y nos subimos aquí entramos por esta puerta y bajo las escaleras metálicas tendremos otro botón de xp y para finalizar y quedarnos afk y ganar muchos puntos de xp nos meteremos debajo de estas escaleras de madera de esta casa anaranjada que nos enviarán a este lugar donde podremos rebotar y ganar puntos de xp estando afk espero que el vídeo te funcione y que puedas subir muchos niveles nos vemos en el próximo vídeo no olvides dejar tu like y comentar gracias